Esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación porque todo aquel que invocare el nombre del Señor serás salvo esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo que Dios le levantó de los muertos y creyeres en tu corazón